Hola mi gente como estan? Rezadas Díaz Reyes y este es mi programa AXS Presenta El video de hoy trata sobre los diferentes tipos de cumpleañeros Comencemos con el primer video El cumpleañero green Ay no me da igual este día Ay ya quiero que se acabe el día Ay no es un día más Epa feliz cumpleaños No planeas y que nada El cumpleañero y su amigo santo ¿Quién de ustedes toma? ¿Cautión? No vale señor, no tomo Cumpleañero DJ Espera, ya va, ya va a ver con una buena música Eso vale, quita eso El cumpleañero y diferentes conversaciones No habla de política en el cumpleaños Mejor hablemos sobre lo que le pasó a la concede Si, si supe lo que le pasó a la concede Y que la saltaron para quitarle la ruta El cumpleañero y diferentes conversaciones nivel Dios Una de las cosas que... Una de las cosas que... Una de las cosas que... El cumpleañero que sopla la vela Hola vela sopla la vela Ajá, ahora sopla, no sé que cumpleaños de hacer El cumpleañero que mega sopla la vela El cumpleañero que no sabe que hacer El cumpleaños feliz El cumpleaños y su amigo preguntó Oye, que nada más porque nada más lo tengo hambre El cumpleaños y su amigo glotón ¿Alguien más quiere torta? No, así está bien Gracias, así está bien Yo así, yo quiero más El cumpleaños y sus amigos cantando nivel 2 El cumpleaños y sus amigos cantando nivel 2 El cumpleaños y sus amigos cantando nivel 2 Y re guardeos por que pase Anocheciendo pipi Siiiiit No se olviden de seguir con mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Así como suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir También los invito a ver mi página web para conocer un poco sobre mí Nos vemos entonces en el siguiente episodio Cuídense Chau 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 Chau